Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Advanced War. Continuamos donde lo habíamos dejado. Habíamos hecho las operaciones con tanques y ahora nos van a enseñar a manejar helicópteros. Pues bien, empecemos. La verdad es que sí aumenta nuestra potencia de combate. Bastante si se usa bien. Y son prácticos. Bueno, aquí destruir todas las unidades enemigas. Es un suicidio. Está totalmente descartado. Tiene cuatro tanques medianos, helicópteros, tanques ligeros. No, 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 no. Para nada. Es un suicidio. Lo mejor es coger el helicóptero de teatro. Coger una unidad de infantería. Subirle al helicóptero de transporte y llegar al cuartel general. Es la opción más sencilla y más práctica. Hombre, también podéis atacar de frente, pero es un suicidio. Oye, que si alguno ha conseguido ganar con eso, me quito el sombrero. Pero yo nunca lo he conseguido. Aquí la única forma es capturar el cuartel general. Está hecho para eso. Bien. Ahora descargamos. Bien. Esto lo tenemos a rango, pero hay que tener cuidado con este helicóptero. Creo que el helicóptero tenía seis de movimiento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, no hay peligro. Pero por si acaso vamos a atacar desde el mar. Vale. El helicóptero de transporte. El helicóptero de transporte. Muy bien. ¡Fuego! No, no quiero consejos estratégicos. Cuenta conmigo, qué bien. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es replegarnos un poco. A ver... Perfecto. Una cosa, para reparar a los helicópteros hace falta un aeropuerto y aquí no hay ninguno, así que más vale mantener a las unidades aéreas bien. ¡Yo me interpongo! ¡Au! ¡Eso ha dolido! Bueno. Da igual lo que hagan, los tanques no van a llegar. El helicóptero sí, así que ahora el helicóptero hay que mantenerlo ocupado. Pero bueno, para eso está nuestro helicóptero. Vamos a pararle los pies a estos tanques. Lo malo es que hemos sufrido muchos daños y ahora viene el tanque mediano. Pero bueno. Podemos aguantar la línea. Muy justos, pero la aguantaremos. Bien. ¡Fuego! Fuente abajo. Bien, por ahora no hay nada que podamos hacer. Y en el siguiente turno, habremos ganado. Bueno. Normalmente los helicópteros son bastante buenos contra los tanques mediano. Pero sí son ellos los que llevan la iniciativa. Esto se veía venir. No lo vemos por ir a evitar. Quizá deberíamos haberle dado relevo. Un ataque frontal era imposible. Bueno, y hemos ganado. Bien. Bueno. Me parece que en las siguientes misiones empezamos a manejar unidades aéreas. Bombarderos y cazas. Eso me gusta. Bien, sí. Perfecto. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!